Otro de los trabajos emprendidos por la Superintendencia de Notariado y Registro ha sido la capacitación impartida a los integrantes de las fuerzas militares para que logren identificar las diversas tipologías que se utilizan en el despojo de tierras. La Superintendencia de Notariado y Registro participó en el seminario Rol de la Fuerza Pública en la Política de Restitución de Tierras, que estuvo dirigido a los oficiales de inteligencia y operaciones de las unidades militares y de policía de los lugares en donde se están adelantando procesos de restitución de tierras. El objetivo principal de este seminario, teniendo en cuenta el compromiso que tienen las diferentes entidades del Estado en la política de restitución de tierras, es el de avanzar en los procesos de restitución de tierras despojadas y abandonadas bajo los postulados de la justicia transicional. Durante este encuentro, la Superintendencia instruyó a los oficiales sobre las más de 65 tipologías de despojo identificadas por esta entidad durante los estudios de tierras que se adelantan para los procesos de restitución. Asimismo, se mostraron los resultados del estudio registral desarrollado en una de las zonas del país más afectada por el conflicto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.